¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¡Ojo! ¡Cuidado lo que se viene! Mira, 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 vamos aquí a Defensores, vamos a Virgilio En Virgilio le damos a Equipamiento Y en Equipamiento le damos a la Escopeta Y ¡Ojo! Lo que tenemos aquí, una mirilla ¡Aco! ¡Aco! Por supuesto, vamos a probar esto Esto no puede estar... Mira Lo han puesto, que esto también faltaba Han puesto que se pueda jugar para que haya atracciones 24-7 Que no ha estado Por cierto, ahora hablando un poco más en serio Luego seguramente por la noche tengáis Otro vídeo hablando de las novedades Que han puesto más nuevas todavía De Rainbow Six Así que esta noche, sobre las 9, está tan loro Que tenemos otro vídeo más ¡Los vídeos en un día, Miguel! ¡Estás que lo tiras! Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos Tenemos a Docaevi Tenemos a Docaevi, obviamente, con la voz Aco Los nuevos agentes, que estén por el orto ¿Quién quiere jugar con esos teniendo una voz con Aco? Por Dios Bueno, no me sé el mapa, ¿vale? Eso es el primer punto de todos De verdad que no me sé el mapa, lo han cambiado mucho El mapa de parque de atracciones Que no hemos hablado casi de ello Pero bueno, lo han cambiado bastante Y la verdad es que no me lo sé Entonces, bueno Vamos a intentar aprendérnoslo Aunque yo creo que voy a atacar directamente Hacia la zona de droguitas Que es donde están Entonces vamos a nacer aquí con nuestro amigo Jackal Y nuestra amiga Zofi ¡Hola, amigo! Y vamos a ayudar Vale, vamos a chequear estos que además es Boss Aco Y bueno, llevo humos Pero también puedo llevar granadas fracos O sea ¿Qué más quieres? Hostia, vaya recoil tiene tú ¡Vaya recoil! Venga, vamos para allá Han roto la cámara Se han roto la cámara Obviamente ha venido todo el equipo aquí Así que Poca, poca broma Poca broma No me sé nada del mapa ¿Eso se puede abrir? Se podrá abrir, pero claro Madre mía Aquí los francotiradores Ahora puedes jugar con Glass Con la Acox De esta mujer También puedes jugar con La chica nueva O sea Tienes aquí Acox Para parar un tren ¡No! Vale Ya sé dónde estás Esto es el Jerry ¡Bam! Bueno Está claro que por aquí No nos quieren Vamos por este lado Madre mía La Valkyria llevándose a dos La puerta principal Que me la han bloqueado Vale, dejamos de morir Estaría hasta bien Madre mía La voz La voz Acox Pero tío ¿Qué han hecho? Porque han palmado todos aquí fuera Pues nada Vamos para allá Han debido de poner cámara En el exterior Tú fíjate He pillado a la Duka Evi Ha pillado a Jackal Y la tercera Han cogido a Kali Está como bueno Ahí Que nadie quiere jugar con ella No, es que ahora la novedad Es la Acox De De estas copetillas Así que vamos a ver Qué tal otra vez Porque la primera ronda Ha sido una mierda Bueno, vamos a probar A Virgilio en defensa Seguramente vaya mejor Que Duka Evi Porque al final Duka Evi en ataque Es un poco más complicado No digamos Pero con Virgilio Deberíamos Deberíamos tenerlo Más fácil Vaya Porque son ellos Los que vienen De todas formas Vamos a ser realistas La voz Acox es una mierda En plan ¿Qué demonios Haces con esto? En PC aún En consola Tiene que ser horrible Romper drones con esto Y matar a gente con esto O sea Es que es O das el tiro O nada O olvídate Así que nada Vamos a Yo qué sé Vamos a hacer respawn A ver qué tal Desde aquí Uy, desde aquí Se pueden danchar A los que nacen de Uy, uy, uy Esto está muy rico ¿No? A ver Oigo pasos Sí, sí, sí puede Sí Están justo debajo de mí Están haciendo el rappel Uy, uy, uy Venga, sube ¿Dónde está? Se ha bajado Se ha bajado el cobarde Ah, no No es que se ha bajado Es que se ha puesto A hacer el rappel En vertical No, no lo voy a salir Porque me tiene Toda la ventaja Se ha puesto A hacer el rappel En vertical Vale No Va a asomar Va a asomar Oh, tío Me he fallado Esto es lo que os digo Es que la voz sacó Y quise ser Súper, súper preciso Porque como falles la bala Ya no vale para nada Ay, creí que era la astra Que estaba Bueno, volvemos a ir en ataque Con esta mujer A ver qué tal Se nos da Pero yo os digo que Para mí que hay que intentar Buscar los ángulos Más frescos Llega hasta ahí Llega perfectamente La ACOG De esta voz Bueno, llega la escopeta Perfectamente Pero es de bicho Necesitamos Necesitamos ángulos Madre mía Lo que tarda en abrirse Una ventana A escopetazos Nada Que no se abre Puedo estirar aquí Toda la munición del juego Si quieres Fíjate como estaba la ventana Que se cae a cachos Vale, vamos a ir Sobre seguro Que la idea sería Enchufar de alguno Hola, buenos días Vengo a venderles Caballero Caballero ¿Qué le pasa a Holly? Holly Sala del caballero Ay Vale, vamos por aquí Vamos a sacar el dron Que aquí hay una dronera estupenda Que lo sepáis ¿Vale? Así como info Hola Tío, que te quería ver Los gobecillos Vale, uy madre Que le da un fallo al juego A la hora de correr Vale, por ahí sale Virgilio Quiere fiesta Quiere amigos Virgilio Uy Venga, pelea de vos Oh, vaya decisión Venga, come on Ahí, ahí Venga, pelea de vos Oh, qué buena Oh, qué buena Mira, mira qué chulo Dale, dale Dale, dale 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 Pero ponlo Ponlo Venga Venga, vale Ahí No puede No puede Debería poder Lo han actualizado Para que se pueda Ahora sí Mira, mira Plop, plop Qué guapo Qué pepino esto, eh Bomba Ahí de cadera Bueno, vamos a Cargarnos este dron Ahí de cadera También Mira, me toca atacar siempre Vaya Tostón Sinceramente Atacar con la boss Con Ako Sinceramente Se me da fatal Las armas así En plan de un tiro Y más la boss Que es difícil de manejar Se me da muy mal Entonces, bueno Yo creo que con que hagamos una kill Yo sería feliz, eh Os lo digo en serio Porque, madre mía Entre que ¡Mierda! Nada, entre que tengo las manos congeladas Y que, bueno Ya sabéis que he dado un poquito El salto a PC Un poco más continuo Ahora Pues claro Si estoy ahora Volviendo a acostumbrarme a jugar con teclado y ratón Y me pongo a jugar con una boss Pues, ojo, eh Ojo que es delicado Bueno, mi problema principalmente con este arma Está siendo Que no mata siempre de un tiro Entonces, al no matar siempre de un tiro Hay veces como que Uff Como que te deja un poco vendido Porque te obliga a encajar Dos tiros Y eso, pues Es bastante delicado Vale, vamos a Joder, pues hay que hacer agujeros esto A lo bestia Vamos a hacer ese agujero Y vamos a cubrirlo desde aquí Y... Y nada Y no viene nadie por ahí Uy, suben con... ¿Está aquí dentro o está arriba? Creo que está arriba Qué buena esa... Ha entrado por ahí arriba Vale, van a hacer interrogación Uff Tanto por la zona superior Menos este señor, ¿no? Que está ¿Dónde está? Ah, vale Que lo estaban dejando para interrogar Madre mía Vale Ahora sí Ahora sí te enchufa Con la maldita voz Uy, va Que está dentro esta pava todavía Me cago en la leche Que estaba dentro Vaya bucazo le he metido Ahora sí Hemos conseguido tirar uno Al final Es lo que hay Hay que intentar buscar el pixel Me siento ahora ya capacitado Ya hemos calentado En la voz Es que, ojo Hay que acostumbrarse a jugar con ella Es... Ha ido bastante durillo Y lo dicho No creo que al final Sea algo 100% útil Vale, vamos a hacer una cosa Y es que me huele Vale, la petan Me huele a que la Maru Va a volver a subir A toda pastilla con el Rappel Entonces vamos a intentar Vamos a intentar pillarla Abrimos eso Y vamos para arriba Porque seguro que sube a la última planta O algo por el estilo Pues vamos Siendo el TS Habéis visto este cambio también Está interesante Bueno, han cambiado Este cacharrito ¿No? Ese zona de puros Vale, a ver ¿No hay gancho de a Maru? No No parece que venga con el... Con el gancho, ¿no? No viene, no Vale, pues vamos entonces aquí A ver si podemos Vale A ver si podemos aguantar en esta posición Vale, es el de Mousy Que susto Ok, están por la zona de pastelería Vale, aquí está Monty No, no es Monty Es Blitz Pumba Vale, parece que han abierto por un lado A ver Cuidado Really bitch Hombre, no sé ¿Te parece? Me voy a un Blitz de cara ¡Ja! Trae Harding Casual Pues No sé Toma ¡Ada! ¡Otra! Vale, y tenemos el Xerax Además Que no sé por qué lo lleva esta señora Bueno, yo creo que ya se lo van a empezar a oler Oh, ya no Ya tanto era un canteo Ay, bueno Vamos a hacer un par de kills más A ver qué tal si nos salen Porque está divertido Vale, vamos a hacer una cosa Si consigo hacer una kill Se acaba el vídeo Porque con lo que me cuesta hacer kills ¿Ves? Es que ni a los drones Si consigo hacer una kill En serio Se acaba el vídeo Tal cual El Blan Kill Se acabó el vídeo Vamos a ver si podemos hacer respawn aquí Ni he reforzado ¿Qué más da? Es TS Es casual O sea, es como Casual ya da bastante igual Pues si encima es TS Da todavía más igual Así que nada Vamos a hacer por aquí respawn A ver si me han quitado este respawn Yo creo que no, ¿no? No me lo habréis quitado No me lo habréis quitado mi respawn favorito Ha cruzado Oh, vaya Pues nos vamos Nos vamos porque no ha podido ser Así que vamos por aquí Hacemos aquí un agujero Y nos quitan el casco En 3, 2, 1 No, no nos quitan el casco Vale Pues nada Vamos a ver si podemos llevarnos por aquí Al señor que están dando Vale, está la francotiradora por aquí Eso, entre comillas, es bueno Porque tenemos duelo de snipers Toma